Ahora, con muchísimo gusto, escuchar al tenebroso Zompantli, aquí en Cisne Sur. Buen día. Soy el tenebroso Zompantli. Antes que otra cosa, quiero agradecer a Sin Censura por las amables palabras que dieron después de escuchar el último mensaje que envié, son realmente ustedes muy generosos. Yo les agradezco mucho por su deferencia. El día de hoy quiero hacer un comentario que torne lo siguiente. La lírica mexicana, las canciones mexicanas, muchas ocasiones son compuestas, tal vez en un entorno determinado, en cierto tiempo y en ocasiones, son impersonales. Es decir, se compone una letra que está dirigida, pero no a una persona en específico y es posible que puedan pasar muchos años antes de que haya una persona a la cual le quede esa canción. Desde hace algún tiempo, cuando escucho yo a Gerardo Reyes cantar la canción que se llama Sin Fortuna, me da la impresión de que esa canción fue escrita para que un día se la aplicara directamente a Andrés Manuel López Obrador. Si me permiten, voy a recitar los versos que dicen así. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, despreciándome toda la gente. Y de pronto, mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi a esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa. Que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos. Voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso. Si es amando, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal, y sincero les digo. He labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al tenebroso Zompantli por esta interesante declamación que nos hace, siempre con mucha fuerza, desde la semana pasada ha tenido aquí sus participaciones. Así como él, yo lo quiero invitar a usted que también pueda expresarse de esta forma, con tanta fuerza, aquí en Sin Censura. Recuerde que este micrófono no es nuestro, lo tenemos prestado por usted. El micrófono es suyo. Utilícelo, por favor, para expresarse aquí en Sin Censura. Utilícelo es completamente suyo. Mándenos sus mensajes al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo. Muy fácil, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Le quiero agradecer también a Santi Rubens 1, que nos envíe 2 dólares. Dice, nada que ver con AMLO, está fuera de lugar. Dice Santi Rubens 1, aquí en Sin Censura. Claro que sí, pues ahí. También nos pone otro mensaje que dice, ánimo raza a seguir orando por México y AMLO, buen día. Nos manda también por ahí el queridísimo Santi Rubens. Dos superchats de 2 dólares. Cuando le pido al equipo que por favor...